Gracias por continuar en sintonía de TN 23. Iniciamos con una nueva hora de noticias y precisamente hace tan solo minutos le dábamos a conocer el pronóstico de las condiciones climáticas para esta tarde. A continuación le presentamos estas imágenes que fueron captadas sobre el kilómetro 40 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Palín Escuintla en donde podemos observar que hay presencia de lluvia. Fuerte lluvia en este sector del territorio nacional. Mucha precaución para los conductores que transitan sobre la ruta al Pacífico, específicamente sobre el kilómetro 40, ya que hay presencia de lluvia desde hace algunos momentos y por supuesto nuestros televidentes enviándonos imágenes de lo que sucede en el lugar en donde se encuentran. Recuerde que usted también puede trasladarnos sus fotografías o videos a nuestro número de WhatsApp 5129 1823. 我也 que dice que más